¿Qué es el salario de los trabajadores? Lo que se trae es ventajas para las empresas internacionales y desventaja para las empresas nacionales, porque al no haber una retribución justa al trabajador no hay consumo y si no hay consumo no avanzan las empresas nacionales. ¿Qué es el salario de los trabajadores? ¿Qué es el salario de los trabajadores? ¿Qué es el salario de los trabajadores? ¿Qué es el salario de los trabajadores?